de la ciudad de Villalón es tiempo de iluminada Muñoz y en este martes yo quiero iniciar mi comentario diciendo que es importante que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader garantice que se buscará consenso y que escuchará a todos los sectores sobre este proyecto de modernización fiscal me parece más que atinado que el presidente Luis Abinader ayer en la semanal textualmente dejara eso claro dije ese que va a garantizar que se busque consenso y que se escuche a todos los sectores sobre este proyecto de modernización fiscal el mandatario propone diálogo con los sectores sociales en las vistas públicas en el congreso y eso es verdad eso es por disforzo se cae de la mata claro que debe de haber diálogo claro que debe de haber vistas públicas pero repito y recalco lo valioso para mí es que el presidente ayer en la semanal de manera contundente dije ese que va a garantizar que se busque consenso y que se escuche a todos los sectores sobre este proyecto de modernización fiscal y qué bueno que el presidente se mostró nueva vez abierto al diálogo con diversos sectores por supuesto a todos ahí nos incluye el interés de conocer las propuestas y las mejoras que se le puede hacer a este proyecto de ley de modernización fiscal y quiero citar al presidente luis abinader pienso que en los próximos días en el congreso entre las reuniones de consulta y las vistas públicas debe haber una reunión tripartita que incluya al congreso los sectores sociales y el gobierno que debe involucrarse y donde se pueda realmente ceder en algunos de estos temas hay que hacerlo fueron las palabras del presidente luis abinader ayer en este encuentro con la prensa acostumbrado encuentro con la prensa llamado la semanal y qué bueno repito que esto quede claro porque si bien es cierto que quizás en el sector cinematográfico en la industria del cine estamos casi todos de acuerdo que eso hay que revisarlo por la inequidad de lo que le aporta el gobierno y lo que recaudan las películas yo creo que hay otros temas que de manera sensata deben de de deflexionarse y el mismo presidente luis abinader lo dijo ayer vuelvo a citar al presidente dijo creo que hay que revisar varias de las propuestas y una de ellas es el ipi que estoy de acuerdo con el presidente y yo sé que el 99.9 por ciento del dominicano está de acuerdo con que lo del ipi hay que revisarlo pero es revisarlo para modificarlo no revisarlo por revisarlo porque revisar yo puedo revisar mi celular y no hacer nada en el yo puedo mirarlo y no modificar nada en él no abrirlo no utilizarlo entonces ayer el presidente también hablaba de que pues deben de acelerar ese consenso con todos los sectores y yo soy muy cuidadosa con las palabras me gusta como que citar específicamente a la gente el presidente dijo todos los sectores entonces el mandatario resaltó que el gobierno siempre está presto a escuchar a la población y que está abierto al consenso la oposición y los que no le agrada el gobierno dice el reculeo dice que reculan que que tienen miedo a las redes sociales yo no pienso nada de eso que reciben presión de las redes nada de eso creo estoy de acuerdo de que este gobierno ya en su segundo periodo del presidente luis sabinader ha sabido escuchar a veces tenemos que regarnos verdad a veces tenemos que alzar la voz fuerte mantener una postura firme pero escucha y siempre ha estado abierto el consenso ahí yo puedo citar miles de casos en estos cuatro años y pocos días que lleva este segundo periodo así que yo la verdad quise resaltar esto porque es importante que la población sepa que esto no es una imposición aquí se va a escuchar y se va a dialogar y se va y se va a tratar verdad de modificar o por lo menos eso yo espero algunos temas algunos puntos que no es que no no es posible este país no aguanta el dominicano de a pie clase media no aguanta digo el presidente luis sabinader que las vistas públicas estarán abiertas para todos los sectores y que inician este jueves en la cámara de diputados con la comisión que estudia el proyecto este próximo jueves pasado mañana inician las vistas públicas porque esto es friendo y comiendo esto es un asunto que hay que pues simplemente sentarse trabajarlo esto no es para a ver cuando se pueda repito me parece muy sensato muy positivo que el presidente luis sabinader se expresara ayer con las palabras que utilizó para con este proyecto de modernización fiscal la humildad en el estado cuando se presentan este tipo de proyectos que no son alegres ni son un regalo para nadie y que nadie va a estar totalmente contento ni totalmente feliz ni a gusto creo que la humildad con lo que lo está manejando el estado el gobierno que encabeza el presidente luis sabinader es la correcta consenso diálogo escuchar a todos los sectores y yo creo que ya lo demás lo iremos viendo en el camino por otro lado increíblemente ayer estamos casi a un mes de de que se cumplió el plazo para entregar presentar la declaración jurada de bienes casi un mes después hay tres senadores actuales y diez inactivos que acaban de salir que aún no declaran sus bienes tres senadores que están trabajando en el congreso y que todavía no han presentado su declaración jurada de bienes y yo quiero que pena que tenga que mencionarlo pero caramba carlos gómez del prm de la provincia espayat este es su segundo periodo carlos gómez un empresario que no tiene por qué dar vueltas para presentar su declaración jurada de bienes porque ya lo hizo en el 2020 presidente y muchos conocemos a lo que se dedica carlos gómez un empresario dominicano de moca radicado en eeuu por muchos años vino a moca que hace una labor social junto a su madre de toda la vida incursionó en la política lo ha hecho bien moca volvió a reelegirle la provincia espayat bueno le dio otro segundo oportunidad está como senador porque carlos gómez no ha presentado su declaración jurada de bienes si yo particularmente conozco casi todos los negocios de carlos gómez porque son públicos dueño de ibarofármaco dueño de muchísimos temas aquí en el país entonces yo no entiendo a veces por qué los políticos en este caso quiero ser aún más específica los congresistas les gusta tanto estar en falta el presidente luis abinader exactamente el 23 de septiembre estando en eeuu en una semanal que se hizo allá en nueva york le dio un plazo a sus funcionarios para que presentaran su declaración jurada de bienes de 15 días incluso abinader el presidente abinader dijo que cancelaría a los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes en ese encuentro con la prensa también en la semanal que se realizó en nueva york entonces yo no entiendo por qué le cuesta tanto yo no entiendo por qué le cuesta tanto a los congresistas nuestros cumplir con la ley 3 11 guión 14 sobre la declaración jurada de patrimonio y su reglamento como sanción o sea yo no yo no comprendo si usted va a lo público a servir usted tiene que ser transparente eso no es un asunto suyo en su casa una colección de relojes que usted tiene en su casa eso no es una empresa privada que usted tiene que usted hace ahí lo que usted le dé su recalada voluntad si usted decidió dar el paso de lo privado a lo público si usted decidió ser político usted sabe que usted debe de cumplir con las leyes y que usted va a lo público que usted tiene que ser más transparente que nadie pero no quiero dejar de mencionar a los otros dos flamantes senadores que todavía no presentan su declaración jurada de bienes tres senadores que casi un mes después pues no han presentado su declaración jurada de bienes carlos gómez del partido revolucionario moderno de la provincia espayat bernardo alemán del prm también de monte cristi y el señor dagoberto rodríguez adames del prm también de la provincia independencia qué cosa tan grande y no les da vergüenza a estos congresistas a estos legisladores que el presidente luis abinader está al día con su declaración jurada de bienes siempre que la vicepresidenta también hace lo propio ha hecho lo propio en las dos ocasiones que le ha tocado presentarla y que estos tres flamantes senadores todavía no la presenten un mes de después que se venciera el plazo pero me voy más lejos hay 10 10 senadores que salieron y no se sabe con lo que salieron del estado no se sabe con lo que salieron porque no han presentado su declaración jurada de bienes y ellos son el señor lenín valdés también del prm de monte plata ramón pimentel del prm de monte cristi el señor mil siades franjul del prm en peravia el señor david sosa de la fuerza del pueblo en dajabón el señor bautista rojas gómez de la fuerza del pueblo en hermanas mirabal franklin peña de la fuerza del pueblo en san pedro de macorís martín nolasco del pld en valverde jose antonio castillo de la fuerza del pueblo en san jose diocoa franklin rodríguez de la fuerza del pueblo en san cristóbal y el señor jose del castillo del pld en varaona entonces no sabemos con qué salieron esos senadores del estado porque simplemente no han presentado su declaración jurada de bienes simplemente están violentando la ley trescientos once guión catorce porque sí porque ellos sí porque para ellos es insignificante y eso no importa y después dicen que el pueblo que los medios somos ligeros cómo no vamos a ser ligeros o cómo no vamos a emitir una opinión si usted que está llamado a cumplir la ley no lo hace el presidente dijo que va a cancelar a los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes pero y qué hacemos con estos senadores no son funcionarios son congresistas qué hacemos con estos tres senadores del prm que no han presentado su declaración jurada de bienes un mes después que venciese el plazo no lo han presentado y la gente va a decir iluminada por dios con tanto problema que tiene el país que importa una declaración jurada de bienes por ahí que comienzan por ahí comienza el incumplimiento de los legisladores a creerse que están por encima de una ley personas que están llamados en el congreso a promover a a elaborar a trabajar leyes simplemente son los primeros que la incumplen vamos a ver si el presidente luis abuñader además de los funcionarios hace algo con los congresistas que entienden que están por encima de la ley y que hoy por hoy siguen sin presentarle al país como dice la ley no es como quiere iluminada qué es lo que tienen cuál es su patrimonio francis y y y y y y y y y Gracias.